La carpintería de Rivera de Chiloé es un oficio que viene de tiempos precolombinos. Sin ella, el desarrollo económico y social del sur del país habría sido casi imposible. Esta tradición que cruzó generaciones hoy lucha por sobrevivir. En Ancud realizaron un conversatorio para relevar la historia y el trabajo de fabricación de embarcaciones a partir de testimonios de los mismos carpinteros de Rivera. Décima Televisión con esta nota. En el mes del mar y el patrimonio, el Club de Deportes Náuticos de Ancud desarrolló en la Sala Chayanco del Museo Regional un interesante conversatorio sobre la carpintería de Rivera tradicional chilota a través de la historia de la chalupa arremo y vela. La chalupa chilota es reconocida como una embarcación popular, versátil, multipropósito, la que en algunos momentos de la historia reciente estuvo dispersa por el territorio del Gran Chiloé, llegando a tener presencia en los canales australes de la Patagonia. Desde la organización se valoró principalmente lo que fue la presencia del denominado Patrimonio Humano, los carpinteros de Rivera, artesanos de la construcción de embarcaciones de madera. Todo un símbolo de la historia navegable en esta parte del país. Cumplimos nuestras expectativas, que era que llegara la gente a escuchar a nuestros carpinteros de Rivera, de contar con la presencia de ellos, también todo un éxito, porque lograron compartir técnicas de construcción, además de sus vivencias. Nosotros quisimos poner en valor el patrimonio humano, el patrimonio cultural humano, es decir, de las personas que tienen un conocimiento específico, importante, y que es importante que lo transfieran a otras personas. Partí del año 80, o menos, haciendo el primer bote, que mi papá estaba haciendo uno, y yo quise copiarlo a él. Entonces yo quise que no me enseñara, porque él, para que yo, pero lo sosprenda a él, po. Y entonces, después hice mi bote, la vendí, y después hice una lancha chilota. Con esa, porque anduve a las carreras de San Rafael, mil millas, y ya seguí construyendo, po. Yo me inicié de muy joven, de 15 años ya, hice un bote propio para mí. Mi vida ha sido siempre en el mar, trabajando en el mar, ganándome la vida. Me casé, crecí mis hijos con sacrificio. La construcción de una gran chalupa que navegue por los mares de Ancud, es uno de los anhelos del Club Náutico Ancuditano, el cual espera ser materializado prontamente.